¡Aplausos! Yo jamás me equivoco Conozco su casa, su cuarto, su cama Su peluche que duerme pegado a su cara Conozco a su gente, mi amiga, su hermana Que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo no sé Me acabo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me riesgo a perder Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé Me acabo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me riesgo a perder Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé